Sigo un poco riendo Sigo un poco riendo Ya sé que con mis consejos No te voy a enderezar Ya sé que no hay más destino Que abrir toda la frantera Y go a los parques para afuera Para poder olvidar Ya ven, me han dejado triste Sus ojos y los colores Ya ven cosechando Les salen a dar su soledad No sé si al verme tan lejos Tendrás arrepentimientos No sé, pero lo presiento Siento que al fin Me vas a llorar ¡Aplausos! 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 ¡Sí, señor! Así se baila la milonga aquí. Y así le ofrecemos la cumparsita. ¡Aplauso fuerte! Pero antes, vamos a buscar voluntarios. Chicos, ¿qué les parece? Yo tengo el sombrero, lo que he funcionado, para que este show siga funcionando, ¿sí? Vamos a solicitar una colaboración. No pedir, porque la palabra pedir, según el Papa, es limosna, ¿no? Y otros términos que no vienen al caso. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Acuérdense, si tienen esa fijación de poner dos pesos, pongan dos pesos, pero péguenle un billete de cincuenta, ¿no? Así no se frustran, por favor. O uno de veinte, ¿no? Uno de veinte también, gracias. Porque la gente se le pegan los billetes de dos pesos, ¿viste? Péguenle al de dos pesos el de veinte, o el de diez, ¿no? Así no se frustran, digo, de poner el de dos pesos. Gracias, ¿eh? Se viene la cumparsita. Gracias. Gracias.